Los miembros de la acampada Dignidad no se piensan doblegar ante los requerimientos exigidos por el Ayuntamiento de Córdoba al Consejo de Distrito Sur para cederle las instalaciones del Colegio Rey Heredia que en la actualidad se encuentra ocupado. El Partido Popular ha puesto como condicionante que el centro se encuentre previamente desalojado con el fin de poder comprobar el estado en el que se encuentra por parte de los servicios municipales. Sin embargo, la acampada Dignidad no está dispuesta a marcharse por las buenas al entender que es compatible permanecer en el Rey Heredia con la revisión que los técnicos municipales tendrían que hacer del inmueble. Cuando el Ayuntamiento quiera puede hacer eso, lo que no nos sirve es eso como excusa, para que nos vayamos y el Ayuntamiento empiece un proceso que no cabrá nunca de estudios, de la viabilidad del edificio, de si esto ahora es seguro, si no es seguro, es decir, la seguridad como excusa planteada por el Ayuntamiento, precisamente por un Ayuntamiento que a principios de junio planteó que no se podía gastar ni un euro en ese edificio, porque su situación urbanística implicaba que iba a ser derribado y que por tanto la ley le impedía gastarse un euro, eso fue lo que le dijo el Consejo de Distrito y ahora dice que es lo que necesita que los técnicos entren para ver las obras que necesita. La acampada Dignidad además ha presentado hoy en el registro del Ayuntamiento de Córdoba una solicitud para que éste contrate a nombre de la asociación que han constituido para poder actuar de forma legal el suministro de agua y luz que hace falta para poder continuar prestando de forma altruista el servicio de comedor a familias necesitadas. Estuvimos en Emasa la semana pasada reclamando el contrato de agua, se nos planteó que claro no teníamos que tener la escritura, lo que vamos a entregar un escrito hoy diciendo que como siendo el Ayuntamiento propietario del edificio solicitamos que haga las gestiones necesarias para que se le contrate luz y agua y que además como ya tenemos constituida la asociación con su CIF que se conceda el contrato de luz y agua a favor de la asociación. Los miembros de Acampada Dignidad no están dispuestos a desalojar el Colegio Rey Heredia y mucho menos sin que se haya alcanzado un acuerdo en el que se recoja que ésta puede continuar con su actividad en él, bien como un colectivo más que forma parte del Consejo de Distrito Sur o porque el consistorio cordobés le adjudique directamente el uso del inmueble. Nosotros lo vemos compatible, si nos explican por qué no es compatible, que el señor Torrico se siente con nosotros, si el señor Torrico deje de hacer declaraciones a la prensa y se siente con nosotros y nos explique, os tenéis que ir por esto, por esto, por aquello. Lo estudiamos y lo vemos, nosotros estamos dispuestos a estudiarlo, pero que nos lo explique porque cada vez dice una cosa. Pablo Martínez acusa al Ayuntamiento de inventar una excusa tras otra con el único fin de desalojar el Colegio Rey Heredia e impedir que la Acampada Dignidad puedan continuar con su actividad en él.